Vive la experiencia de cuidarte con Vive Soy de Pascual. Vive el placer de un nuevo sabor. Vive Soy de Pascual, la bebida de soya que sabe bien y te hace sentir mejor. Porque es 100% vegetal, sin lactosa y te ayuda a controlar el colesterol. Vive y disfruta todos los beneficios de la soya. Con Vive Soy, vive.